Génesis 37 Un Jacob, por su parte, se estableció en el que fue país residencial de su padre, el país de Canaán. 2 Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años. Estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, él, muchacho todavía, con los hijos de Bilá y los de Silpá, mujeres de su padre. Y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos 3 Israel amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. 4 Vieron sus hermanos como le prefería su padre a todos sus otros hijos, y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. 5 José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes le odiaron más aún. 6 Les dijo, Hoy del sueño que he tenido, 7 Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí que mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. 8 Sus hermanos le dijeron, ¿Será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos domeñados? 9 Y acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. 9 Volvió a tener otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Dijoles, He tenido otro sueño. 10 Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. 10 Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es ese que has tenido? 10 Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. 11 Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba. 12 Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. 13 Y dijo Israel a José, ¿No están tus hermanos pastoreando en Siquén? Ve de mi parte a donde ellos dijo, estoy listo. 14 Díjole, anda, vete a ver si tus hermanos siguen sin novedad. Y lo mismo el ganado, y tráeme noticias le envió. Pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquén. 15 Encontróse con él un hombre, mientras estaba discurriendo por el campo. El hombre le preguntó, ¿Qué buscas? 16 Díjole, estoy buscando a mis hermanos. Indícame, por favor, dónde están pastoreando. 17 El hombre le dijo, partieron de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. 18 Ellos le vieron de lejos, y antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarle. 19 Y se decían mutuamente, por ahí viene el soñador. 20 Ahora, pues, venid, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz le devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. 21 Rubén lo oyó y le libró de sus manos. 22 Dijo, no atentemos contra su vida. 22 Rubén les dijo, no derraméis sangre. Echadle a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongáis la mano sobre él. Su intención era de salvarle de sus hermanos para devolverle a su padre. 23 Y ocurrió que cuando llegó José donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta. 24 Y echándole mano le arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío, sin agua. 25 Luego se sentaron a comer. Y levantando los ojos divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galahad, con camellos cargados de almaciga, sandaraca y ladano, que iban bajando hacia Egipto. 26 Entonces dijo Judá a sus hermanos, que aprovecha el que asesinemos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre. 27 Venid vamos a venderle a los ismaelitas, pero no pongamos la mano en él, porque es nuestro hermano, carne nuestra y sus hermanos asintieron. 28 Pasaron unos madianitas mercaderes, y descubriéndole subieron a José del pozo. Vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. 29 Vuelve Rubén al pozo, y he aquí que José nos estaba en el pozo. Él desgarró sus ropas. 30 Y volviendo donde sus hermanos les dijo, El niño no aparece, ¿y yo qué hago ahora? 31 Entonces tomaron la túnica de José, y degollando un cabrito, tiñeron la túnica en sangre. 32 Y enviaron la túnica de manga larga, haciéndola llegar hasta su padre con este recado. Esto hemos encontrado, examina si se trata de la túnica de tu hijo o no. 33 Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. ¿Algún animal feroz le ha devorado? José ha sido despedazado. 34 Jacob desgarró su vestido, se echó un sallal a la cintura e hizo duelo por su hijo durante muchos días. 35 Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba consolarse y decía, Voy a bajar en duelo al Seol donde mi hijo y su padre le lloraba. 36 Por su parte, los madianitas, llegados a Egipto, le vendieron a Putifar, eunuco de Faraón y capitán de los guardias.